Hola que tal amigos de Youtube y suscriptores, gracias por estar en línea con nuestro canal Vallenateando con Eddy. El día 18 de mayo se hizo entrega de los premios del Festival Vallenato en la Plaza Alfonso López. Recordemos quienes fueron los ganadores en su categoría. José Liberato Villazón, ganador en la categoría Acordeonero Infantil, quien recibió el trofeo Cacique Upar de Oro, un acordeón y un cheque Nicol Dayana Zabaleta Duarte, ganadora en la categoría Piqueria Infantil, quien recibió trofeo Cacique Upar de Oro y su cheque Alexandra Maciel Gómez de la Osa, ganadora en la categoría Reina Acordeonera Menor, quien recibió el trofeo Cacique Upar de Oro Sergio Luis Moreno, ganador en la categoría Acordeonero Juvenil, quien recibió el trofeo Cacique Upar de Oro José Juan Camilo, ganador en la categoría Rey Vallenato Aficionado, quien recibió el trofeo Cacique Upar de Oro, un acordeón y un cheque José Luis Arcos de Arcos, ganador en la categoría Reina Mayor 2019, quien recibió el trofeo Cacique Upar de Oro, un acordeón y un cheque Octavio Daza, ganador de la canción inédita con el paseo Sentimiento Profundo, recibió su trofeo Cacique Upar de Oro La premiación estuvo amenizada por Elkin Uribe, el Rey de Reyes Alvarito López y el Rey Vallenato 1991, Julián Rojas y los Clásicos del Vallenato Quienes cerraron la ceremonia de premiación en la tarima Francisco el Hombre de la Plaza Alfonso López En la ceremonia de premiación del Festival de la Leyenda Vallenata Bueno amigos, no olviden suscribirse, tocar la campana y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!